Somos Dominicas de Nuestra Señora del Santo Rosario, fundadas el 22 de noviembre de 1902 por Madre Guzmana Romanengo. Madre Guzmana, enamorada del ideal de Santo Domingo de Guzmán, decide abrir una comunidad donde se puede experimentar la alegría de la pobreza, la alegría de vivir en fraternidad, como en los primeros tiempos del orden y de la vida cristiana. Así como los apóstoles, que todo lo ponían en común y que todos eran iguales, ella quería también que sus hijas vivieran esta igualdad y esta pobreza en la alegría de la donación continua a Dios y al anuncio del Evangelio. Como Santo Domingo, que quiso vivir en extrema pobreza desde los inicios del orden, también inculcó a sus hijas que, en medio de las vicisitudes de la vida, encontraran la alegría y la serenidad. Hoy en día nos encontramos presentes en Italia, en Perú, en República Dominicana y en Indonesia. Continuamos a llevar el mensaje de la salvación a través de nuestras obras apostólicas de la educación. Que la Virgen del Santo Rosario y nuestro Padre Santo Domingo nos ayuden a hacer testimonios de la buena novela de Cristo y, sobre todo, anunciando la verdad del Evangelio. Gracias. Gracias. Gracias.